El Gobierno de la Junta busca fortalecer el régimen de ayudas dirigido a trabajadores autónomos de la región, apoyando la cotización de estos a la seguridad social. Para ello, el programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo detalla que los nuevos trabajadores tendrán una tarifa plana ampliada a dos años, quedando las cuotas reducidas a 60 euros los dos primeros años para nuevos autónomos, a 60 euros durante dos años para trabajadoras por cuenta propia que se reincorporen tras la maternidad y a 30 euros para jóvenes menores de 30 años y mujeres del ámbito rural. La delegada de la Junta en Cadez, Ana Mestre, junto al delegado territorial de empleo y trabajo autónomo Alberto Cremades, ha desgranado los detalles de la nueva orden y ha hecho un análisis de los datos más recientes que arrojan la provincia y la comunidad. Hay una desigualdad patente en la presencia de mujeres en el colectivo. Las autónomas suponen el 35% del total de los afiliados, de estos afiliados que les he dicho, y además crecen en un ritmo menor que el de los hombres. Y otro dato importante hacia el que tenemos que ir a la reconversión, si me lo permiten, es que el número de jóvenes menores de 25 años autónomos en Andalucía representa el 2,4% del total de los mismos. Son una serie de medidas que creo que tienen mucho sentido en lanzar de verdad a los autónomos en Andalucía, que pierdan el miedo a ser autónomos y que de verdad ahora hay unas ayudas que les van a suponer un importante empujo. Igualmente, la norma establece líneas de apoyo a las empresas de trabajo autónomo. Desde el Ejecutivo Andaluz prevén destinar 28,8 millones de euros adicionales que beneficien a más de 24.000 autónomos. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha puesto en valor el carácter de este programa de estímulo para autónomos recogiendo de uno a dos años la tarifa plana, aplicando una tarifa reducida para colectivos específicos. Tengo que decir que son programas de impulso, primero, que ayudan a los autónomos cuando empiezan, que es el momento más difícil, a los autónomos que ya están duplicando incluso la línea de ayuda hasta 20.000 euros, y también a la mujer autónoma. Se pone en marcha una medida pionera y es que la mujer autónoma, cuando se incorpora tras la maternidad, adopción o acogimiento, va a tener durante 24 meses una tarifa plana de 60 euros. Esto no hay en ninguna comunidad autónoma que se impulse esta ayuda a la mujer autónoma. Desde la Junta han destacado los datos recientes de creación de autónomos, situando en 12.000 más desde enero y hasta ahora, y 3.000 en el mes de mayo.